Compa Live Break, márquenle con famigui La equis marca lugar, ya me voy a trabajar Voy rumbo en el aire igual, vale, vale preparar Los que te ya están pidiendo, la receta que ofrecemos Manejamos calidad, en bolsitas al vacío Para no poder fallar, en lo que me hace exclusivo Y hasta los mismos famosos, llegan buscando el negocio Dijeron que no podía, le di vuelta a las tortillas Como dijo mi abuelita, coma el taco y limpie boca Para que en esta vida, siempre salgan bien las cosas Producto exclusivo, así suena, y esto es el pato único Ayudar es una dicha, y placer que pocos saben Si un amigo está en problema, con gusto le doy la mano Y si un día hay con queso, no lo digo que hay envidia Aquí andamos avanzando, y este business va creciendo No es que yo me sienta mucho, pero me siento contento Y rindo por esa gente, que me quiere ver pa' abajo No se vaya con la pinta, que no es como lo pintan Mi negocio es bien limpio, y eso fue doble sentido Y para que no haya duda, mi producto es exclusivo No se vaya con la pinta, que la pinta, me dice que no hay duda, no lo digo que hay envidia Gracias por ver el video